Ok, lo que vamos a ver ahora es la aplicación del método de Seagler y Nichols en método 1, solamente que no me acuerdo hasta dónde terminamos de explicar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. La respuesta tiene que ser de tipo sigmoidal, como esta gráfica que está aquí. Tenemos que introducirle un escalón unitario en lazo abierto y se va a aproximar a una función de transferencia de primer orden, ya que no conocemos la función de transferencia que corresponde justamente al caso que estemos analizando. Ok. Bueno, a ver, cuando nosotros, lo que vamos a hacer es hacer esto. Nosotros vamos a introducir un escalón unitario, un escalón de valor 1 de magnitud 1 en la entrada de nuestro sistema que no conocemos la dinámica del mismo. Lo que esperamos es obtener una respuesta de tipo sigmoidal. Si lo obtenemos genial, si lo obtenemos genial, si no, pues habrá que aplicar otro método, porque son dos métodos para Seagler y Nichols. Bien, supongamos que nosotros introducimos una respuesta, una entrada de escalón, escalón unitario al sistema, y a la salida se ve una respuesta sigmoidal. Analizando la respuesta sigmoidal vamos a encontrar los valores K, L y Tau. Donde K, para poder ubicarlo en la gráfica que vamos a obtener, bueno, creo que ni les dije. Nosotros tenemos que graficar la salida del sistema cuando le pongamos el escalón unitario. El escalón unitario, vemos la respuesta, se grafica con respecto al tiempo, y ahora sí vemos que es una respuesta de tipo sigmoidal. Y ahora sí vamos a empezar a ubicar los valores K, L y S. ¿Qué? Para ubicar el valor K, nosotros debemos de saber en dónde se estabilizó la señal de salida del sistema. En qué valor se quedó constante. Una vez que la respuesta sigmoidal empieza, supongamos que no es este. Pongamos que la respuesta sigmoidal se ve de la siguiente manera. Empieza a subir, 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 y luego se queda en un punto y se va constante todo el tiempo. Cuando nosotros estemos en estado estable y podamos ubicar el valor en el que la señal se estableció. No, no tanto. Auxilio, solo di control Z una vez. Incluso no es ahí. Ahí está. Y vemos, por ejemplo, bueno, en este ejemplo que tenemos aquí, es una gráfica que ya estamos analizando, y vemos que esta señal que está acá, que no es en el mousepad. Esa señal que está aquí, esta señal azul, se va por aquí, y se estabiliza en este punto, aquí. ¿Qué amplitud hay aquí? Empezamos a ver el eje de la amplitud, trazamos una línea bondeada, y vemos que la amplitud es 2. Entonces, k será igual a 2, porque es el lugar en donde se estabiliza el sistema. Ya tenemos un valor, k igual a 2. Ok. Esta línea roja que ustedes ven aquí, me ayuda a encontrar L y tau. ¿Cómo me ayuda a encontrar L y tau? De forma gráfica, nosotros trazamos esa línea, que es en teoría tangente al punto de inflexión, de la curva. La respuesta de nuestro sistema, es convexa y luego cóncava, o cóncava y luego convexa. Hay un punto en el que en teoría, se vuelve de convexa a cóncava, o de cóncava a convexa. Y a ese punto se le conoce como punto de inflexión. Por ejemplo, aquí está indicado. Nosotros tenemos que trazar una línea tangente ahí. Supongamos que sacó una regla y que... Así se puede. Trato de trazar una línea tangente aquí. Así. Así creo que es un poco inclinada. Pero bueno. La trazamos. Y esa trazación, esa línea roja, me puede... me va a ayudar a ubicar varios puntos. Primero, en donde corta al eje de las X. ¿Sabes qué? Es cierto. Vamos a ver acá. El punto que nos va a ayudar a ubicar es el siguiente. Esto es K. Donde corta a K, a la proyección de K, nosotros vamos a hacer otra proyección, pero hacia abajo. y donde esa línea... ¿Qué fue eso? Donde esa línea forme, se una con el eje de las X, ahí en ese punto, vamos a tomarlo como un punto de referencia importante. Ok. Nos va a ayudar a encontrar Tau. Pero para encontrar Tau, también tenemos que definir L. Les había comentado que L es el retardo del sistema. Y Tau es la constante de tiempo del sistema. El retardo del sistema será... el tiempo que el sistema se tarde en responder... en comenzar a subir, en comenzar a responder... una vez que ya entró el escalón unitario. En este caso, vemos que se tarda dos segundos. Este es el tiempo en segundos. Vemos que se tarda dos segundos. Bien. Y el punto de referencia que les había contado, en donde la línea tangente al punto de inflexión cortaba a la proyección de la magnitud, y que hacíamos una proyección hacia abajo, y que luego llegábamos al eje del tiempo, ese punto... nos ayuda a calcular Tau de la siguiente manera. Nosotros nos dejamos... de cero al punto de referencia... y le restamos el retraso que hay. Vemos que esto llega de cero a diez, y luego está un poquito después a la derecha. Lo identificamos como un once. Allí hay un once. En ese punto. Y la diferencia que existe entre el dos y el once, pues es nueve. Esto. Y ese nueve es lo que vale Tau. El retraso es de dos segundos. La línea de referencia llega hasta el once. Dos menos nueve. Dos menos once es nueve. Y nueve vale Tau. Y dos vale L. L2, Tau nueve, y K igual a dos. ¿Para qué nos sirven estos valores? Control Z, por favor. Estos valores nos sirven para poder... calcular... la constante integral, la constante derivativa, y la constante proporcional. Veamos acá. Aquí, esta es la ecuación... característica del PID, en donde vemos a la constante proporcional... que multiplica el error a la constante integral... que multiplica la integral del error... y a la constante derivativa... que multiplica a la derivada del error. El método de Ziegler y Nichols... utiliza una variante... de esta misma ecuación. Pero ya está en... en el... en el dominio de la variable compleja S. Aquí... esta será la función de transferencia... de nuestro controlador. Esta de aquí. O sea, la ecuación que define... el comportamiento del sistema... ya... en la variable compleja S. Y vemos que KPE... está afuera de un paréntesis... en donde, en teoría... afecta... bueno, directamente al valor de KPE... que es el lugar en donde se encuentra... la punzante proporcional... luego... afecta... cambia... cambia de color... y que no está entiendo... nada... ¡Buenos días, Saeko! ¿Cómo estás? si es cierto... no estaba viendo... la chateación... ¡Córrele! ¡Te le fue mucho! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Venga! No entiendo nada... ¿En qué nivel estás, Saeko? O sea, ¿qué estás estudiando? Ahorita... todavía estoy en segundo de prepa... no, pues con razón... tú tranquilo... estás... mira... en la universidad... primero ves... cálculo diferencial... después cálculo integral... después... álgebra lineal... después cálculo vectorial... y ya luego ves... ecuaciones diferenciales... cuando llegas... ecuaciones diferenciales... puedes comprender un poco más... esta ecuación de aquí... porque... esta ecuación de aquí... es la transformada de Laplace... que te enseñan... ecuaciones diferenciales... de esta ecuación... que se encuentra acá... solo... solo... no entras a la uni... no duermes... duermes... y lloras todo el tiempo... yo ya tomé... todo eso... y no entiendo nada... me adeptos de smash... y eso se voy a comer... no, no, no es cierto... sí entiendo... ya me leyó el profe, banda... yo... no, no, no... yo no dije nada... dice... Misael... entonces... esta parte que está aquí... corresponde a esta situación de acá... la transforma de Laplace... de la integral del error es... 1 sobre S... con las condiciones iniciales... iguales a 0... sí entiendo que si yo le aplico... la transforma de Laplace a una integral... debe de haber ciertas condiciones iniciales... especificadas para la transforma de Laplace... pero recordemos que para la dinámica de sistemas... siempre asumimos... que las condiciones iniciales son iguales a 0... ahora... quiero que aquí noten que... en este punto no está CAI... no está especificado CAI... como tal... hay otra... hay otro símbolo... como TAU... como la constante de tiempo del sistema... da su clase por Twitch... sí, me facilita mucho... la doy por Twitch... luego... exporto los videos a YouTube... sin la necesidad de tener que tener... tener que dejar mi computadora... subiendo un video... que pese como 20 GB... porque las clases duran dos horas... y... y se inhabilita el internet de la casa... y no pueda utilizar la computadora... porque... porque está subiendo el video... por eso no... por eso... por eso... transmito en Twitch... y exporto videos a YouTube... de hecho... empecé a transmitir en Twitch... porque yo sabía usar Twitch... para poder hacer los torneos... y como no estaba especificado... en dónde dar clase... pero ni grita como el pato Donald... así no hay chiste... y... y este... y ya me quedé... bueno... antes no había especificaciones... para dar clases en línea... y dije... yo voy a dar clases en Twitch... porque puedo hacer muchas cosas desde ahí... y... y lo empecé... y ya así me quedé... les estaba comentando... que la puerta constante integral... no está como tal aquí... de hecho... aquí la constante integral... es igual a... Kp... entre... Tau I... acá... esta sección... y... por último... cambia de color... cambia de color por favor... ah... mi laptop no trae... mi laptop no trae... ya... en esta parte... vemos que... primero... primero que nada... voy a quitar esta línea negra... que nada más... no... que se va todo... no voy a quitar nada... auxilio... y acá... vemos... que Kd... la constante... derivativa... es igual a... Kp... que está aquí afuera... por... Tau D... ayer igual lo vi en clase... y me quería meter a canjear puntos de dólar... pero yo andaba en clase y se me fue... canjean el de Ciro Nietzsche... ayer que le doné todos mis puntos... debí guardar algunos... eh... da puntos y da solo... creo... no sé si da puntos y te suscribes... pero... genial si te suscribes... jeje... oh dios mío... mira nada más porque la clase está bien apagadísima... y porque no... son bien poquitos... eh... pero ahí va... ¡champosí! ¡ah! ¡en mi materia! no... eso sería tramposí... bien... entonces esta es la ecuación que nosotros utilizamos para... sonó bien... valió totalmente la pena... esta es la ecuación que nosotros utilizamos para el método 1 de Sigler y Nichols... y vean... aquí está... ya así tantos gravatos encima... un poquito más... espaciada... y más bonita... mejor escrita... aquí... aquí... kp... por 1... más 1... sobre tau y s... más tau d s... pues no hay punto... y esas... esos valores que nosotros obtuvimos de la gráfica de aquí chicos... son los valores que vamos a utilizar para poder calcular... kp... tau i... y tau d... ya aquí tenemos un pequeño resumen de que k es igual a 2... que l es igual a 2... y que tau es igual a 9... tau como la constante de tiempo del sistema... no confúndase con tau i... ni con tau d... que son valores auxiliares para poder calcular... la constante integral que corresponde... bueno... la constante integral con tau i... y la constante derivadictiva con tau d... va... no se confunda... esta tau... que es la constante de tiempo del sistema... con tau i... ni tau d... para que usa los mismos símbolos... maldita sea... yo no lo entiendo... tampoco no se lo conoce... o sea... le podemos llamar... variable auxiliar integral... variable auxiliar derivativa... para que no se confunda con tau... bien... esta tabla que tenemos aquí... es el resultado... de muchas de las investigaciones... que estaban haciendo... los señores Ziegler y Nico... en los años 40... ellos estaban haciendo tantas pruebas... con tantos sistemas... que lograron... unificarlos... en una pequeña... tabla... que te ayuda a calcular... un controlador... proporcional... un controlador... proporcional e integral... y un controlador... proporcional... integral y derivativo... bien... vamos a calcular los tres... el proporcional... el proporcional integral... y el proporcional integral... y derivativo... el proporcional... voy... voy... bien... bien... si nosotros... se escuchó eso... se escuchó la moto... no... si nosotros... queremos solamente... un control... proporcional... simplemente vamos a... tener... tau en el numerador... y lo dividimos... entre K... por L... tau... vale 9... K... vale 2... y L... vale 2... entonces... bueno... les... les... les doy un pequeño resumencillo... así sencillo... estos son los controladores... proporcional... integral y derivativo... y aquí... para el control proporcional... múltiplo... que encontramos... Kp... tau i... tiene que ser infinito... y tau d... tiene que ser igual a 0... ¿por qué? porque... si tau i... está en el denominador... y es infinito... pues todo número... entre infinito... es 0... y 0 por... 0 por s... en este lado... en la parte integral... pues va a ser igual a 0... solamente... me voy a quedar con Kp... por eso... tau i... es infinito... tau d... es 0... solamente... encontramos el valor de Kp... que Kp... es 9... entre 2... por 2... ¿por qué? porque 9 vale tau... K vale 2... y L vale 2... que esto es igual a 2.5... 9 entre 4... 2.25... perdón... 9 entre 4... 2.25... y así... encontramos Kp... solamente para un control proporcional... si queremos utilizar un proporcional integral... porque nos dimos cuenta... que en el control proporcional... que había... un error en el estado estable... pensemos que... por el control proporcional... había un error en el estado estable... mi sistema no contaba... con un integrador... de forma natural... por sí solo mismo... entonces... tenemos que implementar... un control proporcional... e integral... para poder eliminar... el error... el error en el estado estable... hacer... reducirlo a lo máximo posible... ese error en el estado estable... ¿saben? esa leyenda... de no streamear... madlab... chrome... whiteboard... y discord abierto... ahorita ya me está empezando a dar miedo... porque ya no estoy streameando... desde mi computadora... ya no le estoy dando clases... desde mi compu... con tu mía... ahorita está en mi casita... y estoy trabajando... desde la laptop... entonces... ojalá no... ojalá no... no quiero que se repitan... los pantallazos azules... que viví... las primeras veces... que di clases... bien... para poder yo... encontrar un controlador... proporcional a integral... que me ayuda a eliminar... el error en el estado estable... puedo recalcular... KP... y ahora... calcular... TAOI... la recalculación de KP... pues es... 0.9 por TAO... entre K por L... o sea... 0.9... perdón... 9 entre 4... que es TAO entre K o L... es 2.25... lo multiplico por 0.9... y me da... 2.025... eso vale la nueva KP... y... TAOI... es... el valor de L... que es igual a 2... entre 0.3... y esto... TAOI... 2 entre 0.3... es... 6.6... periódico... 6.66666666666666666666... 6.6... periódico... y... TAOI... va a valer 0... ¿Para qué? para que la parte derivativa... que es esta sección... no se involucre... dentro del controlador... proporcional e integral... solo queremos la acción... proporcional... y la acción... integral... ay... güey... hola Ramo... ¿cómo estás? ahora... procederemos... a calcular... el proporcional... integral... y derivativo... ya llegaron los... sky... si dejan... si dejan el view... yo feliz... porque me ayudan... a subir... la media de espectador... para poder calcular... la constante proporcional... no nos vamos a quedar... ni con el 2.25... ni con el 2.025... hay que recalcular... KP... y este... simplemente... multiplicamos... TAO entre KL... TAO entre KL... por 1.2... TAO entre KL... por 1.2... es... 2.7... para el estrategia PID... y ahora... calculamos... TAO I... como 2... por L... L... es igual a 2... recordemos que L... forma parte del retraso... del sistema... 2 por 2 es 4... y TAO I... vale 4... o la constante... el valor auxiliar... en la parte internal... vale 4... te están dando la misma clase... en clases online... ah... pero... estás estudiando control... entonces... teoría de control... pero... con razón... te da clases aquí... pues mira... desde que empecé a dar clases aquí... ya... ya no pude detenerme... me sentí muy cómodo... me sentí muy feliz... y... a algunos alumnos... les agrada la idea... y yo también... me agrada mucho... y es muy padre... de por sí... utilizo Google Meet... con mis alumnos... y ya les digo... chicos... voy a hacer stream... de la clase... si gustan... pueden apoyarme... y... y de aquí... yo termino la clase... exporto el video... para YouTube... para que puedan estudiar... y luego... TAODE... se multiplica por L... para ser calculado... L vale 2... en la parte del retraso... del sistema valor de OS... por 0.5... pues 2 entre 2... es igual a 1... 2 por 0.5... es igual a 1... aquí está... ya tenemos la constante... para la parte proporcional... que es... 2.25... para una estrategia de control... proporcional e integral... que me va a decir... KP... que es igual a 2.025... y TAOI... es igual a 6.6... periódico... y para la estrategia PID... KP es igual a 2.7... TAOI... es igual a 4... y TAOD... es igual a 1... yo me he visto... en Minecraft... ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Ah, no! estoy viendo... cálculo diferencial... ¡Ah! sí, 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 sí... está bien... ¡Ah! le comentabas a Echo... que está cálculo diferencial... luego cálculo integral... después... eh... álgebra lineal... luego... cálculo vectorial... y después... ecuaciones diferenciales... y estamos en el punto... un poquito después... bueno... estamos en el punto... de la aplicación... de las ecuaciones diferenciales... pasó de dos espectadores... a ocho... vos cae... ok... la... el detalle... la detallación aquí... es que... MATLAB... tendríamos que verlo... en la siguiente unidad... entonces... no vamos a ver... la simulación... bueno... podríamos... verla... a ver... esto... esto puede ser complicado... mi laptop... puede morir... pero... si no les enseño... la simulación... se van a quedar... solamente... con datos... datos que van a representar... algo... eh... abstracto... en su cabeza... no se está materializando... no se está ejemplificando... y no... se va a entender... 100%... el contexto... de qué es lo que estamos haciendo... y eso no me agrada... así es que... me las voy a jugar... y les voy... a presentar... la simulación... no les voy a... enseñar... paso a paso... cómo hacerlo... porque eso lo vamos a seguir... a ver en la siguiente unidad... no se preocupen... pero... espero que sí... puedan ver... la simulación... y... dos... espero que mi laptop... no se muera... Julio... profe... ha ajusteado tu canal... no me agrada... jeje... jeje... ¿qué tal profe? ¿cómo está? a ver... a ver... por favor... la cita... no te mueras... matlab... la leyenda de... no abras... matlab... discos... chrome... whiteboards... simultáneamente... puede volverse... puede manifestarse de nuevo... puede manifestarse de nuevo... 300 bits de Julio... por favor... ay... güey... jeje... jeje... pero... pónganle colorcito... para que se vea más real... y me la crea... espérate... espérate... no... porque no tengo las alertas... quizá... iba a reproducir una alerta de bits... pero no tengo las alertas... santa maría... santa mía... 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 santa... 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 no es exactamente el diálogo... ¿verdad? pero es cuando... ay... siempre le llamo de esa manera... ¿cómo se llama el tigre de... de Madagascar 3? ¿cómo se llama? ¿alguien se acuerda de cómo se llama el tigre de... de Madagascar 3? ¿el del circo? Vitali... Vitali... gracias... gracias Luis... confirmando Vitali... perfecto... profe quiero entrar a su clase... pero no salen los unicios de mortal coma... jajaja... jajaja... quizás... a ver... voy a agarrar la simulación de otra clase... control... 20-21... no... tiene que ser... 20-20... no... tengo... una problemación... espérame... no ma... todavía voy a tener que abrir ese mulín... ah bueno... santa maría... santa mía... mía santa... eso... cuando la... foca... esa sí no me acuerdo cómo se llama... cuando... Vitali dice... prenda fuego... en el aro... y se va a aventar... a través del aro... y... y la foca está diciendo... santa mía... santa maría... mía... mía santa... santa maría... santa maría... no me acuerdo que exactamente qué dice... pero así estoy yo... esperando que mi computadora no se muera... ah mira... siguen Nichols método 1... y siguen Nichols método 2... aquí están... ya lo tenemos... voy a ponerlos... acá... ahora lo que tengo que hacer... es compartirles pantalla... se va a ver el... se va a ver el... el... el OBS... perdón... y... tengo que hacer un proyector... y compartirles el proyector... chicos... me confirman... si se llega a morir... el proyector... ¿lo ven? ¿lo están viendo ahora? no sé qué es eso... no sé qué es eso... es que... es que... también es... nooo... también estoy compartiendo por... por Google Classroom... ah... esto... es un software de... esto que estás viendo ahora... en este momento... es un software... de matrices... para poder realizar operaciones... se llama MATLAB... es muy conocido... bien... vamos a meternos... al... sigle... el NICRUS... método 1... por favor... computadora... no explotes... por favor... por favor... no explotes... poneréis... más... vamos a ver el ejemplo... vamos a ver la simulación... cómo se comporta... antes del controlador... cómo se comporta... con el controlador proporcional... cómo se comporta... con el controlador... proporcional e integral... y cómo se comporta... con el controlador... proporcional... integral... y derivativo... sí... es como programar... y... 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 denle un poquito de espacio... mi computadora... necesita un poquito de espacio... la lapsita no está tan potente... como la de escritorio... me disculpo... no te preocupes... lo entenderás... lo vais a entender... después... ok... estos simbolitos... extraños... que ustedes son aquí... hagan de cuenta... que es un diagrama... bloques... esto es un diagrama... bloques... chicos... esto es un pequeño... diagrama... a bloques... todo bonito... por eso les enseñé... diagramas a bloques... antes de... vamos a identificar... cositas... miren... este es un pequeño... bloque... que representa... una entrada... en escalón... le doy doble clic... dije... le doy doble... y se abre esto... el valor máximo... de amplitud... que tiene este escalón... es de 1... le doy... ok... aquí... se encuentra... la función de transferencia... del sistema... que en teoría... no conozco... que en teoría... no conozco... pero para efectos... de la simulación... pues se tiene que poner... una función de transferencia... allá adentro... esa función de transferencia... la voy a hacer un poco grande... para que sea menos abstracto... vean... esa función de transferencia... es... 0.2... en el numerador... entre... S cuadrada... más 0.7 S... más... 0.1... esa es la función de transferencia... que en teoría... no conozco... ¿no? en teoría... estoy trabajando... con una caja negra... y no sé... qué es lo que tiene adentro... entonces... y yo le doy el play... espero que... no haya cambiado tanto... del ejemplo... que manejé... espero que no... ah... no... sí... sí... es... perfecto... es perfecto... este... este delay transport... es para simular... un retraso en el sistema... y este que se llama scope... es un... ah... me cuento... es un graficador... como un osciloscopio... pero... para efectos sencillos... y tranquilos... les voy a decir... es un graficador... que grafica la señal de salida... del sistema... con respecto al tiempo... eso me perdió un foco... no... 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 misail... no murió... no murió... misail... o si murió... que murió... abre scope... ponegay... auxilio... banda... esta cosa se quiere morir... no te mueras... no te mueras... por favor... esto no pinta bien... ahora vamos a cerrar... esta wea... y vamos a cerrar... esta wea... y... auxilio... no puedo darle click derecho a abrir... ¡amá! no reaccione click derecho... vamos a levantar la lapcita... vamos a levantar la lapcita... venga preciosa... tú puedes... se pone explore... o de open... no sé... le doy doble click otra vez... ¡abrese por favor! ¡no queso es si misma! ¡ay! me asusté... me asusté... miren... y ahí se ve... la respuesta de la gráfica... y es muy similar... a la que vimos acá... de hecho... es la misma... ¡no! no tanto... es el mismo ejemplo... es esta gráfica de aquí... esta gráfica de aquí... es... esta... la voy a hacer chiquita... en la misma gráfica... ambas llegan a una amplitud de 2... se tardan aproximadamente 2 segundos en empezar a responder... y... eh... si nosotros trazamos la... la recta que pasa por el punto de inflexión... la tangente que pasa por el punto de inflexión... veríamos esta misma relación de aquí... luego vamos a ver un ejemplo con calma... con calma y con amor... todos juntos... con todo y simulación... sí... no se preocupen... y van a tener que hacerlo en el examen... con MATLAB... y con todo... por el momento solamente les voy a pedir que calculen algunas cosas... bien... aquí... es la misma gráfica... ya es que... ¡no! ¡no! sabía que iba a pasar eso... sabía que iba a pasar eso... lo siento... lo siento... lo siento... ok... Inception... bien... ya que vimos que es lo mismo... es la misma gráfica... esto que ustedes ven aquí... ven que aquí hay un sumador de 3 puntos... ¿no? funciona como los sumadores... que... que vimos en diagramas de bloques... solamente que son 3 puntos en un solo sumador... o sea que las 3 señales que entran aquí... se suman... nos vamos a concentrar solamente en esta parte... esta parte de aquí... y sólo esta parte de aquí... es el controlador... ¿cómo sé yo qué es el controlador? porque vamos a ver... miren... la función de transferencia del controlador... que sería... la entrada... la relación de la entrada... con la salida de esta parte... nada más... es... KP por 1... más... tau... 1 entre tau... y... por S... más... tau de... por S... 2.25... que es KP... 1 entre tau y... representa este bloque... esta línea no tiene nada... entonces es como si fuera un... 1... esto es tau de... o sea... estos triangulitos que ven aquí... son ganancias... la ganancia tau de... en teoría en este caso es 0... y aquí vemos... a la parte del integrador... 1 sobre S... y a la parte derivativa... y todos llegan y se suman... en este punto de suma... entonces... KP... por... más... KP... por 1 sobre tau y... por 1 sobre S... es la parte integradora... y KP... por tau de... por la parte derivativa... es la parte derivativa... se suman... aquí... bien... este también tiene una entrada... en este caso igual es un escalón unitario... vemos... que... aquí hay otro punto de suma... pero este punto de suma... viene desde la salida del sistema... y es una retroalimentación... negativa... esta es una retroalimentación negativa... después... luego... luego... recuerden que en los diagramas de control... luego... luego a la salida del error... tenemos el controlador... todo esto es el controlador... esta KP... hasta el punto de suma... todo esto es el controlador... después del controlador... tenemos a la planta... y aquí simulamos... el retraso de la misma planta... esta línea que ven de aquí hasta acá... se va... hacia este pequeño... que es un multiplexor... un multiplexor para MATLAB... para... simulink... esta pequeña parte de MATLAB... se llama simulink... ¿para qué me ayuda el multiplexor? para poder graficar varias señales... en un solo scope... y pues estoy graficando... la entrada... que es el escalón unitario... y estoy graficando... la salida de todo... este sistema de control... vamos a ver... vamos a ver... que hay en el scope... vean eso... ¿qué es esto chicos? ¿qué es esto que ustedes están viendo? miren... la parte amarilla... es... la parte amarilla... es el escalón unitario... ves que llega a magnitud 1... es unitario... la parte azul... es la respuesta del sistema... ¿qué notan en esta respuesta del sistema? tiene un sobreimpulso... que llega más allá... de la línea amarilla... cuando un sistema... le pones una entrada... en este caso... es una entrada de posición... o es un escalón... en teoría el sistema... tiene que seguir al escalón... tiene que irse... hacia la amplitud... a la que llega el escalón... pero en este caso... el sistema se va... tiene un sobreimpulso... oscila... empieza... a oscilar más... y te empiezas a dar cuenta... que esta línea... nunca va a llegar... a esta magnitud esperada... ¿cómo se llama eso? se llama... error en el estado estable... y el estado estable... ocurre solamente... hasta que el sistema... deja de oscilar... en un... 5%... en un 2%... o sea... 5% más... 5% menos... o 2% más... y 2% menos... que el valor... final... del... estado estable... a toda esta parte... en donde el sistema... está oscilando... se le conoce... como... estado transitorio... y una vez que la señal... ya se estabilizó... se le conoce... como estado estable... como hay una diferencia... de amplitud... entre el punto... en el que se estabiliza... el sistema... y... el valor... que debería de seguir... tenemos un error... en el estado estable... ¿cómo se quita el error... en el estado estable... utilizando estrategias de control? Es pregunta para ustedes... quiero que lo reflexionen... porque es importante... quiero que lo piensen... quiero que recuerden... qué es lo que hacemos... para poder... reducir al máximo... el error... en el estado estable... en el estado establecido... 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 5, 4, 3, 2, 1, ok, no pasa nada. El error en el estado estable se reduce a la máxima expresión posible con la implementación de una estrategia de control integral que acompaña la parte proporcional. Detalles que va a generar el control integral. Va a eliminar el error en el estado estable, pero ¿a qué costo? ¿Para cuál costo? Va a hacer que nuestro sistema tenga un mayor sobreimpulso y que oscile más. Esto que ustedes ven aquí, aquí está el control proporcional, donde KP vale 2.25. Y aquí, como dice Arribita, es el control proporcional e integral, donde KP vale 2.025. Y TAOI, que está en el denominador, TAOI está en el denominador, vale 6.6 periódico. Aquí vale, como es en el denominador, pues tenemos que poner 1 entre el valor de TAOI. 1 entre 6.66, así lo dejo. Entonces, esto es KP, esto es 1 sobre TAOI, y aquí está la parte integral. Se suman la parte proporcional e integral, y pasan a la planta, y vamos a ver la respuesta de esto. Ahí está. Vean eso. Aquí tenemos el controlador proporcional, que tiene un error en el estado estable. Y acá tenemos el controlador proporcional e integral, que no tiene error en el estado estable, pero se puede apreciar como aquí hay más oscilaciones. Todavía no deja de oscilar hasta los 80 segundos. Que en el control simplemente proporcional. Aquí tenemos un mayor sobreimpulso. Llega más alto, más arriba. Esto podría ocasionar que su sistema tenga un arranque de fuerza muy fuerte, valga la redundancia, por ejemplo. Y destroce algunas de las partes internas del mecanismo. No es deseable. No es... Tal vez no sea tan bueno para mi sistema. Puede que mi sistema aguante sobreimpulso, si no le importe. Lo que me importa es que se estabilicen. Si, si, no sé, 10 minutos, 20, 15 minutos, si no me importa. Puede trabajar bien, ¿no? Pero si no, puede llegar a haber situaciones no muy deseables, críticas y un poco feas. Y ahora vamos a ver la estrategia de control proporcional y derivativo. La parte derivativa, ya os había contado, que reduce el máximo sobreimpulso y reduce las oscilaciones del sistema. Porque en teoría la parte derivativa de hacer una razón de cambio, identifica o se adelanta, dicen que entre comillas se adelanta el error. Porque se da cuenta de cuál es la razón de cambio y la ajusta. Vamos a ver. Para la parte proporcional, integral y derivativa, KP vale 2.7, TAOI vale 4 y TAOD vale 1. KP vale 2.7. TAOI está en el denominador. Entonces, vale 4, 1 entre 4. Por la parte integral, KP llega directo para acá. Y KP se multiplica por TAOD, que vale 1. Y ya dejé el cuadro del triangulito ahí para que no hubiera la confusión. Y luego vemos lo que tiene la parte derivativa. Ahora aquí, en este punto, ya tengo un controlador. P y D. Vamos a ver cómo se comporta. Ahí está. Ah, qué bello. Qué bonito. Miren la comparación entre el control proporcional, el control proporcional integral y el proporcional integral y derivativo. Para este ejemplo, le ayuda bastante el control. P y D. Porque es un sistema de segundo orden. Algunos sistemas no van a requerir la parte integral porque ya forma parte de ellas. Tenemos una raíz en el origen, una raíz en cero, una, 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 un valor verdadero en cero. Pero bueno, ya se verá después. Maestro, ¿puede ir al baño? Sí, señor dragoncitos, usted puede ir. Proporcional. Usualmente, en sistemas de primero o segundo orden, que no tengan la parte integral, el control proporcional induce un poco de oscilaciones, o sea, induce un sobreimpulso porque multiplica el error, así que reaccione de la forma más rápida posible. Pero la principal característica del control proporcional es que tiene un error en el estado estable. Tiene un error en el estado estable. La parte integral elimina el error en el estado estable, pero induce oscilaciones en el sistema, en las respuestas del sistema. Y la parte derivativa reduce esas oscilaciones y, por ende, reduce el sobreimpulso. Vean cómo aquí llegamos a 1.6 y aquí estamos debajo del 1.6 en amplitud. Y esta pequeña simulación es lo que nos ayuda a identificar cómo trabaja un controlador proporcional, un controlador proporcional e integral, y un controlador proporcional, integral y derivativo con una planta que en teoría no conocíamos, donde solamente analizamos la respuesta de dicha planta. Recordemos que para poder aplicar el método 1, la respuesta de dicha planta tiene que ser de tipo sigmoidal, como se ve aquí. Así, como si fuera un cerrito con una inclinación y luego se redondea y se queda plano como una meseta. Así tiene que ser la respuesta para poder aplicar el método 1 de Sigler-Nicolls. ¡Ay, Dios! ¡Operio! no dijeron que iban a ser dos días de boost this channel ya me lo quitaron ok yo les voy a enseñar a hacer esto en la siguiente unidad ustedes tranquilos cada una de las piezas que se encuentran aquí y esto que se llama simulink y MATLAB todos se los voy a enseñar a hacer no los voy a aventar a la guerra es imposible ¿por qué? porque el examen va a requerir que ustedes hagan sus simulaciones que ustedes utilicen MATLAB y pues no no sería justo que les dieran hagan esta simulación yo no los ignoro por completo y no tengo idea de que están haciendo ahí les va el examen está más perro que las prácticas no no me siento porque tuve profes bueno tuve un profe que de que solamente nos la pasábamos haciendo códigos y viendo lo que hacía replicándolo en la compu y viendo cómo funcionaba pero hasta ahí luego llegaba el examen y no entendía ni madres ese tipo de cosas son las que no yo las que quiero quiero dejar qué clase de smash es este hola oso ¿cómo estás? bienvenido entonces para mí no es de Dios tirarlos a la trinchera sin que puedan hacer realmente algo sin que esté yo seguro de que ustedes puedan defenderse igual también siempre les digo no se queden solo con la información que les da el profesor investiguen busquen lean si quieren hasta vean videos pero siempre busquen más información para que puedan entender las materias complicadas como ahorita en instrumentación que afortunadamente tenemos en instrumentación pero estamos en teoría de control teoría de control no es sencilla tiene muchas cosas de fondo así un trasfondo muy fuerte muy pesado más grande tú usted señor suto mayor bien ahora tocaría empezar a explicarles el método número 2 ya vimos la simulación del método número 1 vimos cómo se comportaría un controlador aunque no fuera estrictamente necesario porque eso va a ser parte de la unidad 2 pero al menos ya vieron tienen una idea de qué es esto ya ya lo vieron vaya después les voy a enseñar bien a utilizar eso ahora vemos con el método 2 de Sigler y Nikos pero si me permiten voy a cerrar MATLAB porque tengo miedo de que mi computadora se muera cerramos esto cerramos esto cerramos esto ¿por qué Windows 10 me eliminaste mi fondo de pantalla no yo no quiero guardar cambios y cerramos MATLAB bye tan bonito que estaba mi fondo de pantalla el link ok ya tenemos 20 minuticos Sigler y Nikos método número 2 para poder aplicar el método de Sigler y Nikos número 2 la planta debe de ser de tercer orden o mayor ¿a qué me refiero con el orden de la planta? si recuerdan una función de transferencia consta de un polinomio de S en el numerador y un polinomio de S en el denominador son 13 ahí está supongamos que esto que está aquí es una función de transferencia de algo que el proceso acaba de inventar así bien chido pero la idea es la que quiero transmitirles no vamos a hacer ejercicios con cosas inventadas porque salen muy mal bien el orden de este de esta la función de transferencia es de tercer orden porque el exponente mayor del denominador es el número 3 o sea que el orden de la planta lo define el exponente mayor que se encuentra en el denominador de la variable el exponente mayor de la variable compleja que se encuentra en el denominador los polos de la función de transferencia a eso me refiero con el orden tiene que ser de tercer orden o mayor si es de segundo orden ya vimos hace un momentito que estábamos trabajando con una planta de segundo orden y que pudimos hacerlo sin problemas con el método 1 bien el método 2 está hecho para las plantas que tienen respuesta que no son de tipo o sigmoidal o sea no son de primero ni de segundo es para tercer orden o mayor las plantas de primero y de segundo orden pueden tener una respuesta sigmoidal a la hora de a la hora de introducir un escalo unitario bien otra característica que necesito para poder aplicar el método número 2 la planta no debe tener acción integradora porque no está escrito en autiloma la planta no debe tener acción integradora o sea que no debe tener ningún polo en el origen ¿cómo está eso? la función de transferencia de la planta como ustedes la ven aquí ¿me la puedo llevar toda? no, no me la puedo llevar toda no vamos a ver si puedo decir esto bueno desde ahí la función de transferencia de la planta no puede tener una S solita factorizada tiene que ser siempre binomios de S binomios que conformen al denominador si recordamos la parte integral es es este K ¿puedo ponerle K entre S ¿eso qué es? un polo en el origen y si mi planta llega a ser S entre S más 1 por S más 2 este polinomio quedaría de la siguiente manera S por S S cuadrada por S S cúbica S por 1S 3S 3S más por S S cuadrada 3S cuadrada y 2 por 1 2 por S 2S en este punto en este momento en esta situación S cuadrada más 3S más 2 aquí se expresa se ve se nota que tengo un una S sin 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 que no está expresada como un binomio es un polo en el origen un polo en el origen es lo que hace la acción integradora y si tenemos una acción integradora en mi planta no voy a poder aplicar el método 2 de Sigler y Nichols porque requiero que la planta funcione de cierta manera de acuerdo a cierta entrada entonces no lo voy a poder hacer y ojo que el método de Sigler y Nichols el método número 2 se ejecuta en lazo cerrado ya no es en lazo abierto es en lazo cerrado o sea que tenemos que poner una retroalimentación vean aquí tenemos la entrada una retroalimentación negativa un controlador proporcional la planta y la bifurcación que me hace la retroalimentación y aquí está la salida pasos para ejecutar el método se coloca un controlador proporcional en la planta en lazo cerrado ahí está ya tenemos ahora ahora comenzamos a incrementar la ganancia o la constante proporcional del controlador proporcional poco a poco hasta el punto de obtener en la salida del sistema oscilaciones constantes de amplitud constante no tiene que ir haciéndose más grande ni más pequeño tienen que tener amplitud constante y siempre tiene que estar oscilando siempre así conseguimos el siguiente las siguientes especificaciones al tiempo entre cresta y cresta de las oscilaciones del sistema un momentito por favor hay sí ya al tiempo entre cresta y cresta de las oscilaciones es entre la parte superior y la parte superior de dos oscilaciones colindan de seguidas lo llamaremos PU que es periodo crítico y a la ganancia que nos permitió obtener esa condición o sea que la ganancia que nos permitió tener las oscilaciones constantes de amplitud constante la llamamos KU que es ganancia crítica ¿por qué ganancia crítica? porque se le conoce como ganancia crítica porque si llegáramos a aumentar un poco más esa ganancia el sistema se volvería inestable y las amplitudes empezarían a crecer hacia el infinito o de esta manera o de esta manera porque esto que está aquí es el plano complejo donde se grafica la variable S el plano complejo tiene una parte real y tiene una parte imaginaria la parte real se le identifica con una letra que es como sigma minúscula donde tenemos una parte positiva y una parte negativa y a la parte imaginaria se le identifica con la letra omega j representa la parte imaginaria y omega es el digamos la el valor la amplitud de la parte imaginaria omega es un valor en frecuencia pero bueno ahorita vemos las raíces del sistema para que un sistema sea estable o sea los valores que pueden en verdadera una ecuación que representa la dinámica de un sistema tienen siempre que encontrarse en la en el semiplano negativo del plano S el plano complejo o sea que las raíces siempre tienen que estar de la parte izquierda ya sea en el eje real o como este número complejos conjugados o sea una x acá y una x acá otra x acá y otra x acá estas x representan a los polos del sistema para que el sistema se estable siempre tienen que encontrarse los polos en el semiplano izquierdo si un polo llega a pasar al semiplano derecho el sistema se vuelve inestable y muere y explota y quema y muere y todo a medida que tú vas aumentando la ganancia los los polos del sistema tienden a acercarse a la parte real positiva y cuando tú consigues la la oscilación constante de amplitud constante significa que los polos complejos conjugados los polos imaginarios son que se encuentran como en un espejo en la parte superior e inferior de la parte imaginaria del eje y en este caso el eje jw se encuentran en el origen en el punto inicial o en el punto cero de la parte real nada de volverse inestable por eso se conoce como ganancia crítica bien y una vez y ya conocemos el periodo crítico y la ganancia crítica procedemos a calcular la constante proporcional la constante tau i la constante tau d para los controladores proporcional proporcional integral y proporcional integral y derivar y pues también tenemos una tablita donde involucramos a la variable ku y la variable pu para encontrar la constante kp tau i y tau d y utilizamos la misma ecuación que define al controlador en el método uno de Sigler y Nichols es la misma kp por uno más uno sobre tau i por s o más tau d por s tenemos un pequeño ejemplo de esto calcularemos estas hueas y termina la unidad para pasar a la unidad 4 termina la unidad 3 pasamos a la unidad 4 cuando terminemos esto y ya me platicamos platicamos cuando sería el examen ya saben el examen con un día de dos horas es lo único es la única característica que se requiere para poder aplicarles el examen bueno chicos sean libres vayan luego platicamos de cosas tristes como el examen que estén bien cuídense mucho hasta luego dale nos vemos gracias gracias a ustedes y listo terminó la clase